El mercado 28 es un icono, sobre todo en los turistas que buscan alejarse un poco de la zona hotelera, lleno de historia y cultura, el mercado 28 es uno de los puntos más importantes de Cancún. Acompáñenos a preguntarle a la gente si saben cuál es su verdadero nombre. Amigos y amigas, el nombre oficial del famosísimo Mercado 28 es Artículo 115 Constitucional. Y como pudieron ver la cara de incertidumbre de los ciudadanos cuando le preguntábamos cuál era el verdadero nombre de este mercado. Nuestro estado es rico en historia y cultura, nuestro legado es milenario y somos la fusión de distintas culturas. Te invitamos a conocer un poco sobre nuestra historia, cultura y gastronomía visitando el Mercado 28 Artículo 115 Constitucional. Continuamos con la programación. Gracias por ver el video.